Música Pues amigos, hay que anunciar que golpe de estado en Bolivia, última hora. En breve le vamos a anunciar y vamos a hablar de ello. Pero mientras tanto yo quiero hablar de todos los negocios oscuros de padre de Begoña Gómez. A ver si me lo pone ahí en pantalla. Señor Simón, estamos hablando de que en los años 80 compró el cine mundial. Luego más tarde instaló un salón de bodas, bautizos y comuniones. Más tarde en los 90 se hizo famoso con las famosas tiendas de comésticos y rodillas, etc. Un señor que luego termina poniendo las salas y los prostíbulos, en definitiva ha tratado muchísimos palos. Sí, hay que decir, a mí como empresario, yo respeto mucho a todos los empresarios de este país, sea la escala que sea. Y por supuesto al padre Begoña Gómez y más hoy, pues mucho más. Y quede claro que al final un empresario, los que nos levantamos todos los días para ver cómo nos ganamos el dinero y las habichuelas, reconozco que es muy duro. Dicho esto, lo que no puede ser es que te aproveches de la situación de tu hija o que te aproveches de la situación de tu familia política, en este caso su yerno, como presidente del gobierno, para enriquecerte, para que te den préstamos, para que hagas una serie de cosas que no está bien. Porque estás saliéndote de fuera del juego de lo que jugaríamos o que hubiéramos jugado con usted los empresarios, ¿no? Ya ahora ya no tiene remedio, pero eso no está bien. Y luego que venga una persona que ha trabajado de contable en los burdeles de su padre a darnos lecciones de prostitución y de, en fin, de todo esto, pues claro, dices, de verdad, esto es una pérdida de norte. Bueno, esto es España. Desgraciadamente es España y el Partido Socialista Obrero Español. Vamos a seguir porque dice esta noticia del diario del señor Negri, dice, así será la herencia que podría recibir Begoña Gómez de su padre. Y ojo, no solo habla el artículo de los pisos que pueda recibir y lo que tuviera ENA, sino dice lo siguiente, dice, es preciso resaltar en estos negocios que Sabino movía ingentes cantidades de dinero B. Esto según el testimonio de la madame de Castellana 180, su local estrella y otros empleados. Señor Sánchez, lógicamente esto es una declaración que hace una madame al diario del señor Negri, dice que manejaba muchísimo dinero en B, por lo tanto ese dinero tendrá que estar en algún lado y lo va a recibir esta señora. Un dinero que él ve que no ha sido previamente declarado presuntamente a Cienta. Si esto es verdad, que no lo sabemos. Hombre, eso tendría que haber obviamente por parte de un juez una investigación judicial en ese caso para esclarecer esos hechos. Sí que es cierto que el mundo de la prostitución es sabido que se maneja mucho dinero en B, lógicamente para intentar evadir los impuestos y blanquear capitales. También me choca que en este caso el suegro de Pedro Sánchez hubiera llevado estos negocios cuanto menos turbios cuando hace unas jornadas el Partido Socialista quería precisamente promover una ley para prohibir la prostitución en España. Al final me choca también que hay una como doble moral en este caso de que queremos prohibir, pero lo prohibimos ahora porque ya esos negocios ya no están, ya han pasado. El titularme. También, efectivamente. Sí, es que el Partido Socialista está sembrado en ese sentido. Y luego también según varias informaciones, como publicaba Oque Diario, también decía que la vivienda de Pozolo Alarcón valorada en 700.000 euros, donde vivían Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez antes de trasladarse al Palacio de Moncloa, la pagó precisamente el padre de Begoña Gómez, con los negocios que había tenido tanto de las famosas saunas gays como de los prostíbulos. Entonces, bueno, pues parece que es un negocio bastante en ese sentido. Pues la prostitución en España es un negocio muy bollante, porque viene sabido que se escapa a la hacienda pública, lógicamente todo ese tipo de ingresos. Y, hombre, no deja, ahora ya, bueno, es una persona que ha fallecido y, bueno, pues, pero sí que es verdad que la imagen en este caso del suegro de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta todos los asuntos que vienen detrás, la mujer, el hermano de Pedro Sánchez, pues no es la mejor imagen precisamente para un presidente de gobierno, ¿no? O sea, con todo lo que ha podido hacer el suegro de Pedro Sánchez, que ya sabía, lógicamente, los negocios que llevaba su suegro cuando ya estaba con su mujer, porque llevaba varios años casado con ella, ¿no? Entonces, bueno, iremos conociendo más información a lo largo de estos días, veremos cuál es el patrimonio y de dónde ha venido ese patrimonio también, ¿no? No sé si ha llegado a haber una investigación judicial a raíz de eso, pero, claro, seguramente habrá más manifestaciones precisamente de ex trabajadores de esos burdeles. Bueno, según el diario del señor Negre, según lo que decía esa señora, la madame Begoña Gómez, iba a recoger los sobres. O sea, iba a recoger la recaudación y era dinero en cash. Claro. Hombre, está claro que alguien llevaba esa recaudación, porque, claro, cuando hacen esos ingresos, alguien se encarga de eso. Que fuera Begoña Gómez o no, pues, claro, es su palabra, el testimonio de esta persona. Claro. Y que fuera dinero ve o no. Claro. Hombre, la prostitución casi todo el dinero ve. Efectivamente, porque ya sabemos que se intenta de alguna manera... No se suele declarar. Que no se declare y la prostitución en España mueve muchísimo dinero. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, que es uno de los negocios que mueve más dinero a nivel España y donde se produce un mayor planteamiento de capitales, ¿no? Entonces, siempre se ha dicho, además, que si la prostitución fuera legalizada, pues, el PIB en España subiría en torno al 1%, aproximadamente, ¿no? Según algunas estimaciones que se han dado. Bueno, pues, si realmente hay tema ahí, pues, yo creo que tendría que haber un juez que, a lo mejor, investigara eso, ¿no? Y decir... Bueno, a mí tampoco me sorprende ya. Visto todo lo que hay, lo que estamos viendo en los últimos meses, de Begoña Gómez, el hermano, y lo que pueda ver el suegro, donde ha sacado ese patrimonio, si fuera legal o no, y si hay, a lo mejor, una evasión fiscal a Hacienda, precisamente, por haber utilizado un dinero en B, pues, tendrá que ser un juez el que lo investigue. Y, bueno, pues, lo que pasa es que, bueno, siquiera que esta persona ha fallecido, no le podía tomar declaración, obviamente, pero hay testigos, es decir, hay trabajadores que, si se quiere hacer, se puede hacer. Entonces, veremos si hay algún juez valiente en este caso o va a haber alguna acusación particular que quiera emprender también este tipo de acciones para esclarecer todos esos hechos. Claro, va a querer la fortuna de este señor y lo que le traslada a la hija, ¿no? Bueno, si A es dinero B, no nos vamos a enterar. O sea, eso es, vamos, sería absurdo que declarasen B ahora, ¿no? Pero, en cualquier caso, y desgraciadamente esto pasa bastante en España, recuerdo varios casos, además, en el Supremo, tal, en la Audiencia Nacional, que al final se lleva las culpas de todo el muerto, y aquí paz y después gloria, y los demás, pues, salen de rositas. Eso pasa mucho, es muy típico de este país. Igual que enterramos muy bien a los muertos... Le echamos la culpa al muerto y yo me quedo con el dinero. Exacto. Le echamos la culpa al muerto, porque al final muerto, muerto, muerto está, y ahora a mí que me vengan, vamos a ver, yo, quiero decir, yo que estoy a favor de todos los negocios, lo que tendrían que hacer era, pues, si esta mujer ha vivido de ese negocio, que es obvio que ha vivido y que, bueno, pues le ha tocado parte de ello, pues oye, que abogue por la liberalización del sector y sacar a la luz ese PIB para los españoles, que tanto usa el Partido Socialista, que lo declare legal y que, en fin, y que coticen por ello y se acabó el problema. Sí, lo que pasa es que también es cierto que, como las fechas igual son hace varios años, igual eso ya ha prescrito. Eso también había que ver, realmente, si tenía que valorar un juez, si esa, digamos, esa evasión fiscal que se ha producido... Claro, ya no sería delito. Claro, efectivamente, porque ha pasado muchos años, entonces, no es que fuera actual, en teoría, teóricamente la evasión fiscal a los cinco años, en teoría, cuatro o cinco años, prescribe. Pero bueno, eso sí que verá que tendría que haber un juez, en este caso, que investigara y verá, realmente, dónde está ese patrimonio, cómo se ha originado y ver si todavía se puede considerar o no un presunto delito fiscal. Lo que pasa es que, claro, además, claro, tú imagínate que ahora mismo nos enteramos de que Megoya Gómez tiene hereda, bueno, voy a decir, yo qué sé, todo es un patrimonio en un paraíso fiscal. Y ella lo declara ante Hacienda. Delito cero. Ella se encontró un patrimonio que sería, sea caso de su padre, ella lo declara, hace el 720, imagino que haría una regularización, hay un testamento, ahí una testamentaría, sí, sí, sin ningún tipo de problema. Pagaría los impuestos que respondiesen por el testamento y no por blanquear. Ella no está haciendo, técnicamente, ella no hace nada. Ella se ha encontrado una herencia de un padre, oiga, yo qué sé si mi padre tenía esto, resulta que me lo ha encontrado, pues mi obligación, mis obligaciones legales y fiscales son declararlo a la Hacienda Española, porque cualquier español tiene que tributar por todo el dinero que tenga en todo el mundo. ¿Y a dónde va a ir a tributar ella? ¿A Asturias o Madrid? Tanto que reniegan del impuesto de sucesiones y donaciones. Bueno, el padre... Porque podrían coger y tributar en Asturias y que le quiten el 33%, ¿no? No voy a hablar de cosas que no quiero, porque hay una... El padre es de un pueblo de Cuenca, con el cual conozco bien, entonces entiendo, imagino que estaría en Madrid, porque si está en Castilla-La Mancha, el palito fiscal va a ser guapo. Dices tú de Asturias, es que en Castilla-La Mancha la van a poner, iba a decir mirando a Cuenca, pero fiscalmente hablando. Desde luego. Pero bueno, no tengo ninguna duda que hará fiscalmente lo posible para pagar los menos impuestos, eso lo tengo clarísimo. Es decir, de alguna manera se buscará alguna triquiñuela fiscal para tributar lo menos posible por el impuesto de patrimonio, teniendo en cuenta sobre todo el importe que es, estamos hablando de miles y miles de euros, y no tengo ninguna duda que intentará cogerse la manera posible las mejores, en este caso... En Madrid. Sí, sí, en Madrid dirá que mi padre tiene la residencia fiscal desde hacía varios años aquí, aunque realmente no fuera así, pero bueno, intentará justificar de alguna manera precisamente con el objetivo de pagar los menos impuestos y que, bueno, al final la hacienda somos todos, pero si se puede llevar todo el dinero de su padre sin tener que pasar por la hacienda, pues mejor para ella, ¿no? Hombre. Pues amigo, vamos a hablar del golpe de Estado en Bolivia. Bolivia, se ha levantado el ejército ante el, bueno, sobre todo el gobierno marxista comunista, Cocalero, que está imponiendo una dictadura bolivariana, toda regla. Vamos a ver el siguiente vídeo. Varios tanques y militares fuertemente armados han tomado este miércoles en la plaza frente a la sede del Ejecutivo Boliviano, después de que el comandante general del ejército, Juan José Tuñiga, amenazara con tomar el edificio. Así lo ha confirmado la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, a través de un comunicado en su cuenta de la red social El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la población boliviana, a hacer respetar los valores democráticos. Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, ha denunciado la presencia irregular de unidades del ejército que se han desplegado en la plaza Murillo, donde se encuentra la sede del gobierno. Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano. La democracia debe respetarse. Ha manifestado el presidente a través de su cuenta la red social X. Además, el expresidente boliviano, Evo Morales, había denunciado que se estaba gestando un golpe de Estado y ha apelado a los movimientos sociales a defender la democracia. Pues, amigos, vamos a ver las imágenes, las declaraciones de Arce, precisamente sobre el golpe de Estado. Vamos a verlo. Al pueblo boliviano y a toda la comunidad internacional, el país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado. Hoy el país enfrenta una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trupe. Aquí estamos, el gobierno nacional con todos... Bueno, tenemos imágenes, la verdad que no hay que dar la felicitación al Cámara, porque para enfocar a todo el gobierno no se le escuchaba, prácticamente. Claro, esto es un golpe, sí, puede ser un golpe de Estado, pero claro, Bolivia no es una democracia. Bolivia es un narco Estado que forma parte del cárter de Puebla, que forma parte del crimen transnacional, y, lógicamente, esta gente no es la gente normal, aunque tengan elecciones, y que además es un Estado profundamente racista, hay que decirlo. Bolivia, y sobre todo, con la gente mulata y la gente blanca, se han puesto leyes racistas, directamente. Bolivia como ejemplo de democracia es como si hablamos, pues no lo sé, como si hablamos de la democracia de Cuba. Es que es absurdo. Estamos viendo a esa señora con el gorro, que hay que ser paleta, salir con un gorro sentada. Esa señora con el gorro, lo que hace, es que me hace gracia, pero realmente no me hace gracia para las personas que están en Bolivia y que son, por ejemplo, tú lo has dicho, negras, mulatas o blancas, que han hecho leyes contra esas personas. Cuidado con esto, que es que aquí, como son de izquierdas, no se cuentan. Bueno, pues han usado su poder para retorcer la democracia y llegar a ese punto. Claro, cuando tú llegas a ese punto, perteneces a lo que denominamos el cártel de Puebla y participas en los acuerdos de los narcoestados, pues que esperas. Al final revientas tanto la situación, pero la vergüenza es que salga aquí la moza diciendo que le ayuden a hacer la democracia. ¿Pero qué democracia? Si no sois democracia. Si habéis usado las urnas para dar un golpe de Estado y vosotros venís a decir que sois la democracia. Es que estos de izquierdas tienen, bueno, tienen, claro, viven en un mundo paralelo, exactamente. O sea, y se creen que nos tenemos que tragar todo esto. Claro, la noticia es, hombre, que hay un golpe de Estado. Hombre, es que mire usted, que hagan leyes en contra de los blancos, eso es democracia. Ojalá que hubiera un golpe de Estado en Venezuela y saliera Maduro. Claro, claro. Es que muchas veces los golpes de Estado no son malos si quitas una dictadura. Si quitas una dictadura de en medio, claro, es que es una cosa tremenda. Claro, no olvidemos que Bolivia es el tercer productor más importante de cocaína del mundo. Sí, sí. O sea, por detrás de México y de Perú, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Al final no deja de ser un Estado fallido, o sea, no podemos olvidar que Bolivia es un Estado fallido. Está puesto, como dice usted, señor Jesús, bien puesto por los narcos, que son los que utilizan de marioneta, en este caso, al presidente. Y bueno, y si nos vamos ya a las tasas de pobreza, pues es de los países de Latinoamérica más pobres del mundo, ¿no? Es un país que no avanza, es decir, al final, mientras un país como pueda ser, igual que el estilo de Venezuela, está gobernado por narcos en este caso, pues es un país donde la gente pobre no va a salir de pobre y, sin embargo, la gente que realmente está en la élite, digamos, que depende del mundo del narcotráfico, pues cada vez es más rica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que, lógicamente, la población y el ejército está cansado, lógicamente, de este tipo de gobiernos que lo único que miran es por sus intereses propios y por el interés de los narcos. Pero, claro, ahora veremos a ver cómo se soluciona todo esto, porque, claro, es un país que, realmente, el poder del ejército es fuerte, pero vamos a ver cómo responden los narcos también, ¿no? Vamos a ver, lógicamente, cuál es la respuesta por parte de este tipo de bandas criminales en ese sentido, porque no quieren perder el poder y, bueno, quizás a lo mejor sería muy momento también que fuera, que Bolivia aceptara también un poco la tesis de Bukele, ¿no? Como en El Salvador, ¿no? Que realmente llegara un presidente como tiene que ser y realmente consiguiera, bueno, pues imponer en ese sentido durante un tiempo lo que es la ley marcial, precisamente, para detener a todos los delincuentes, porque ahora por El Salvador, afortunadamente, se ha convertido en uno de los países más seguros del mundo. La gente puede abrir negocios y puede ir por la calle tranquilamente con sus hijos y, sin embargo, Bolivia no, ¿no? En Bolivia es de los países también más peligrosos del mundo, precisamente, pues porque, precisamente porque está controlado por los narcos, ¿no? Entonces, ojalá esto sirva de punto de inflexión, precisamente, para eso, pero, bueno, veremos a ver cómo evoluciona y veremos a ver cómo se posiciona el resto de los países, ¿no? Ahí veremos también, realmente, cuál es la posición de cada uno de los países, tanto de la Unión Europea, esta misma noche, Josep Borrell también ha salido diciendo que, bueno, que la Unión Europea no respalda ningún golpe de Estado, pero, bueno, habrá que buscar una solución, ¿no? A ese país, lógicamente. Lo que no se puede permitir, en este caso, es que el Estado de Bolivia esté gobernado por los narcos, ¿no? Entonces, habrá que buscar una solución a Estados Unidos, veremos a ver cuál es la posición de Estados Unidos también en ese sentido, porque también va a querer, en ese sentido, tener su poder de influencia y veremos en las próximas horas si realmente derrocan al presidente definitivamente, ponen a una junta militar al frente del gobierno y esperemos que no haya, en este caso, derramamiento de sangre. Hombre, si sale de la órbita del cárter de Puebla, sería para bien. Claro, lo que pasa es que un país que está tan metido en el negocio de la droga y mueve tanto en el negocio de la droga, cuidado, que es que es muy complicado. Ahí los grandes jefes de la droga tienen mucho que decir y mucho dinero para contrarrestar un golpe de Estado, aunque sea con bandas armadas. Pues se nos acabó el tiempo. Señor Sánchez, un placer tenerle aquí. Un placer es mío, como siempre. Señor Sigón, un placer. Muchas gracias. Que todos ustedes sean buenos, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno cuenta la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. Gracias a todos. Gracias a todos.